Hey chavales de YouTube, mi nombre es Sterpedi y aquí estoy probando el Ninja Shaking DX Y no estoy en mi sección retro, aunque lo parezca, estoy en la sección de juegos gratuitos de Play 4 No sé por qué han sacado este tipo de juegos Muy retro, ¿vale? Muy, muy retro, por lo que me parece Y eso que he visto desde 2015 este juego Pero no sé, lo han sacado ahora gratuitamente Se ve que están borrachos o algo Ya tiene que ser la hostia del juego Yo cuando vi lo de Ninja pensé que iba a ser algo cutre Pero no pensé que iba a ser tan retro, ¿no? Me gusta lo retro, pero en una Play 4 No sé, hola, ya me han dado No sé, lo veo un poco extraño, ¿vale? ¿Qué más hace? Aparte de tirar Play 4 Nada, no, nada Solo tiene dos botones, o sea, lo clásico, dos botones Yo me mato Tirar las estrellas, Ninja Y saltar Y luego tiene otra característica muy típica de juego retro Que es, vuelvo a empezar desde el principio, por lo que he visto Porque, anda, que han dejado agua No, mierda Siempre me va a dar el mismo Vale, he visto que tienen doble salto Que es algo que yo miro bastante, no sé por qué Pero miro bastante Y aquí, ¿pa' qué? Y, hostia, que cambio más raro ha pasado ahí, ¿no? Pum A ver los fantasmitas No puedo tirar para arriba Uy Vamos a pegar, a ver Toma Por lo menos ya me carga uno Y el otro Ahí estamos Eh, que me pillas Y aquí Será el doble salto, supongo Vamos a ver Uy Joder, si que la han puesto jodida, eh Ahí, a lanzar Bueno, parece que no, veo que no se acaban las estrías Por lo menos Hostia Ahora hay otra que lanza también Encima aguanta Pues nada Vamos a estar ahí todo el rato Mira, no me jodas No llego Joder, tiene que ser todo doble salto No va a que vuelva a aparecer Uy, pero mi doble salto no Uy, ¿por qué? Bueno, menos de... ¿Qué os parece, no? Que no me refiero a mi forma de jugar, eh Si no, lo vale Digo, a ver si por lo menos les mato Pues no Ni les mato, ni salto, ni ahora Hombre, hay uno, uno sí Y este no Al ser ninja no salta ahí por las paredes o algo No, vale Joder Me lo van a poner un poco jodido Toma Uy 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 Que que es un año de trabajo Como veis empieza otra vez desde el principio Como os he dicho Lo suponía ya que era algo retro Toma, 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 toma Y dale Venga, vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos, sí, sí Toma, toma Fantasmita Fantasmita Estoy ya en realidad No te queda Ah, igual Si es que de todo modo no me Te dejan hasta que te cae Que te den cinco toques Pero Caerte solo una vez Y aquí viene el cambio raro Tututututututututultum Y aquí vienen los fantasmitas ¿Eh? Joder, otra vez Madre mía Me está costando una niña, va A tomar por todo Vale, te voy a dejar aquí Que no sé si se me ha acabado todas las vidas Sí, veo que sí Se me ha acabado todas las vidas Y nada, espero que os haya gustado Ya sabéis, si tenéis el plus Os lo podéis descargar Que seguro que tenéis muchas ganas de descargártelo Y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chavales adiós